¡Suscríbete al canal! Entonces me imagino que el tráfico va a estar peor, así es que los que vivimos aquí en Puebla, hay que tomar precauciones. El lunes, acuérdense que a partir de las 7, no, un poquito antes, se cierran calles porque hay un desfile. El desfile de la marca. De una marca de la fresquera, del color de la mesa. Entonces, híjole, no me lo quiero ni imaginar. No, va a estar el tráfico horrible, pero fíjate, lo que son las cosas y lo que es ser puntual. Nuestro invitado llegó desde no y media. Y bueno, está con nosotros la invitada, está Carmen Santiago. Carmen, bienvenida por llegar a punto alto. Lo malo de que nos vamos a dar a la media. Ya sí, cumple. Sabes que aquí tiene uno definido sus tiempos y dices, yo me vengo de aquí al centro 15 minutos. Exacto. Entonces sales 20, porque dices 15, más lo que me... Y cuando algo se te atraviesa, ahí es cuando dices... Claro. Mejor 15, 30. Y mira, por ejemplo, yo en mi caso salí 9 y media y todo eso, pero o sea, venimos como en procesión, así. Sí, ajá, claro, sí, vengo, sí, vengo, sí, vengo, sí, vengo, vengo, vengo. Y aparte que creo que tengo mal la hora, ¿verdad? Porque acá yo tengo 10, 17. No, ya son 10, 17. Ya lo diga usted. No lo diga. Pero bueno, vamos a entrar ya hasta con nosotros, Carmen Santiago, que nos va a hablar de un tema muy interesante. Sí, sí, sí. ¿Por qué los hombres se enamoran de las feas? Ajá, sí, así es, sí, sí, sí. Así con todas sus palabras. Así, qué palabras tan fuertes, ¿no? Pero aquí se puede llamar feas, físicamente o feas interiormente. Bueno, primero, muy buenos días. Buenos días, Carmen. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, para comentar este asunto de por qué se enamoran de las feas, déjenme decirles que este tema surge primero porque, bueno, tengo una anécdota. Sí. De una, una expareja. Ay, eso está bueno, a ver. No, pasó al comer. Permítanme escuchar bien. Ahí sí. Que decide andar con una chica que parece travesti. Ah, como, oh my God. Sí, 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 está tan, este, hombruna que, bueno, a mí casi me da un infarto. Claro, claro. Sí, eso es algo traumante. Sí, sí, bueno, vaya. Para acabar pronto, de ahí surge y digo, bueno, que puede ser tan atractivo de, 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 de esto, ¿no? Claro, ajá. De, de, de esto. ¿Qué tiene, ajá, que llama la atención? Sí, qué tiene que llamar la atención o qué, qué, qué pasó ahí, ¿no? Este, y entonces, yo creo que es el caso de muchas chicas, ¿no? Que dicen, oye, por si me está tan guapa, yo estoy mejor que ella. Exacto, sí. Y luego uno, ¿por qué le baja el autoestima? Ah, no, ¿verdad? Es que, ahorita te lo acabas. La belleza. Es que, por lo menos de tu caso, pues estaba loco tu ex, ¿no? Ay, pues, ¿qué te digo? Este, aquí yo veo que los chavos sí tienen una gran necesidad de ser ellos mismos, igual que nos pasa a nosotras. Ajá. Es decir, sí es muy importante la belleza, pero cuando una mujer es demasiado bella, es tan imponente que muy posiblemente, y bueno, también con un hombre es muy guapo, que posiblemente la persona se sienta poco en confianza para abrirse e interactuar con esa persona de una manera natural. Bueno, en primera nota la crees. Eso ha pasado que cuando tú estás con alguien muy guapo y te hace caso, dices, achín, sí. Yo, sí, ajá, sí, sí, es cierto. O sea, ya de ahí vives con una desconfianza de que digas, me va a engañar la primera, me va a cambiar por alguien mejor, ¿no? No será, no sé. Pues es un arma de dos filos, ¿no? O te da eso, o te mete una seguridad, Bárbara, y dice, bueno, a lo mejor algo tengo. Normalmente está cañón, ¿no? Que digas, yo vi un X y él vi un guau, o ella vi un guau, y sí, bueno, no sé, pero a ver, síguenos diciendo, ¿por qué? Normalmente es al revés. Lo que se cree en estos casos, y se han hecho muchas investigaciones, es que, si tú has visto hombres muy, muy guapos con mujeres, que dices, por Dios. Sí, sí, es cierto, ¿eh? ¿Por qué? Es una chacha, o sería rarita, o este, no sé. Hay mucho caso ahorita de los alemanes que vienen y que tienen unas artesanías muy bien hechas. Las artesanías. Sí, 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 te acuerdo. Es que sí ha pasado, ¿no? La cama se dice. Como viceversa, también alguien me dijo, alguien me dijo, y no sé qué le puse, alguien que está aquí a mi lado, en el país me dice, vete a Alemania, ya vas a ser, vamos, ya, por ti está, gracias a mí. No, pero es cierto, o sea, también en Alemania, los hombres, seis días de llegas. Sí, sí. Bueno, es que es la diferencia, bueno, tú decías de los morenitos y pasoncitos y demás, no, yo creo que es como que la gran diferencia lo que hace que te sientas a gusto, cómodo. Pues sí, o igual y la forma de ser, ahorita que comentas eso, fíjate que yo tengo exactamente un caso muy cercano, ¿no? No es familiar, pero políticamente, ¿no? La verdad, sucedió una situación así como que hasta algo bochornosa, ¿no? ¿En qué sentido? Tuvimos una reunión y pues va al matrimonio, ¿no? Y con sus hijas, sus hijas están hermosas, preciosas, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Entonces, de momento llega la amiga, del amigo, no sé qué pasó ahí y de momento le dice, ay, qué padre, ay, mi vida, les preguntan a las nenas, ay, mi vida, qué hermosa. Este, dice, ¿y tu mamá? Y la mamá estaba ahí a un lado, ¿no? Y le dice, no, pues, este, si acá está mi mamá, dice, pues a mí vino a la fiesta, ¿no? Las niñas muy inocentemente, ¿no? Y todo eso. Y ya que agarra y que le habla a la mamá de las, a la mamá de las chicas, esta persona, pensando que era la nana de las, de las niñas, ¿no? Y resulta que no, era la mamá. Entonces yo así como que, ay, Dios mío, ¿a dónde me meto, no? Pero exactamente era lo que me decía el, el, el chico, ¿no? El muchacho, o sea, más que nada es la forma de ser que tiene la, la, la persona ya muy, este, cómo podemos explicar, exacto, el, el clásico ejemplo de que no es la forma, sino el fondo, ¿no? Ahí radica, yo creo que, que la situación, ¿no? Y exactamente es ahí cuando empiezas a valorar qué es lo que realmente va a importar, ¿no? Si la forma o el fondo, la forma algún día se nos va a tener que terminar, ¿no? Yo voy, yo ya voy para allá. Entonces, este, igual y esa es la, ese es el, el meollo del asunto, ¿no? Pero cuéntanos, ¿qué pasó con el ex? Bueno, ¿qué pasó con el ex? O sea, que andaba como luchadora, ¿no? Por decirlo así. Sí, este, en algún momento les voy a enseñar la foto. Ah, no, no, sí. Con foto y todo. Lo posteamos ahí. Este, bueno, finalmente intentó regresar, evidentemente, ¿no? O sea, conmigo como unas tres veces. Yo dije, híjole, no, si ya anduvo con alguien así, yo creo que yo, yo al menos no. Bueno, pero ellos tienden a sentirse muy seguros, muy seguros de estar con una persona fea. Es decir, estar con una persona fea te hace sentir que tú vales mucho, eres muy bonito, ajá, sí. Entonces, el que brilla eres tú, ¿sí? Te resalta. Muchos chicos, ajá, sí, se sienten muy seguros con personas así. Y, es decir, la chica que es fea no exige mucho, ajá. Ah, también, sí, sí. Sí, es decir, no te va a exigir, ajá, sí, que la saques a pasear, que la luzcas, porque sabe que no, ajá, sí. Ya con el simple hecho de tenerlo va a decir ya es ganancia. Exactamente, con el hecho de tenerlo va a permitir que sus amigos lleguen a tomar a su casa, que haga él lo que quiera, ¿sí? Lo que quiera y entonces él se va a sentir muy cómodo ahí. Oye, ¿y eso tiene que ver con baja autoestima por parte de ambas partes? Sí, por supuesto, hay un problema ahí de estima, ¿no? O sea, es, yo no merezco más que esto, ¿no? O sea, es como, yo merezco que alguien, este, sí, me quiera a medias, porque esto va a pasar con la chica, ¿no? Y, ¿qué va a pasar con él? Él necesita tener a alguien siempre como abajo. Abajo. Para sentirse cómodo, para sentirse seguro. Y si a lo mejor tiene una chica guapa como él o de su... Ajá, ajá. Va a decir, usted está siempre, va a querer ser mejor que yo. O me va a poner el cuerno, como decía, sí puede pasar el caso de hombres que digan, sí, me puede poner el cuerno, sí, se va a ir con otros, sí, hasta con mis compadres. Ay, sí, se va a ver. Nunca va a haber esa confianza de decir, la puedo dejar sola, ¿no? O sea, puede ir con las amigas. Entonces, empieza una dinámica como muy, este, muy pasional ahí con las mujeres, este, que son muy guapas, que no pasa con la mujer, que es fea. Sabe que está en su casa, sabe que no va a salir, sabe que tiene más amigas que amigos, o aunque tenga amigos, pero pues es como de la bola. Ajá, sí, sí, sí. Claro. Van a tratar como con la misma... Sí. Confianza. Sí. Nadie se la va a querer ligar. O sea, es una relación 100% para que te dé tranquilidad, ¿no? Y yo pueda hacer lo que quiera. Pero yo digo que es una tranquilidad, en este caso, al chavo o al galán, ¿no? El precio es el que... Al galán, dice, yo estoy tranquilo, pero ¿qué pasa con la chava que no es agraciada? En este caso, la chica que, o el chico que es muy equis, entonces, él sí podía vivir con una, con un gran incertidumbre, ¿no? Pues sí. Entonces, va a querer siempre, ¿qué? Agradarlo. Exactamente. Tratarlo bien, gustarle. Ajá, sí, ya. Si me entienden la dinámica, sí, es como por eso siempre es arriba, abajo. Es una sumisión. Exactamente. O sea, no es una relación pareja, sino que... Sabe que él siempre le... ella siempre le va a estar dando, siempre va a estar... Ahora, hay casos de parejas, ahorita que tú lo acabas de decir, creo que por ahí también yo voy a balconear, ¿no? ¿Y que la fea lo trae así? No, 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 no. No, no, no creo, no creo esto, pero ahorita que has hecho eso, tienes razón, porque también llega a pasar con gente, y no voy a balconear a nadie, pero llega a pasar con gente que dice, ay, este, mi marido guapísimo, mi guapo, o sea, que a cada rato, no sé si les ha pasado, gente que para todo, es que vengo porque viene mi guapísimo marido. Ay, de verdad. O una foto, mi guapísimo marido, o este, el chulo guapo, o el octavo, o sea, crean tanto, o hacen tanto a una persona, que dicho y hecho lo que tú acabas de decir, se desviven por tenerlos contentos. Aunque tú veas al tipo y digas, está normalito. Está normalito, está normalito, está, a lo mejor está X, ¿no? No, pero lo que voy es, este, yo pienso que no hay nadie feo, o sea, realmente tú lo acabas de decir. Todo es feo, pero tanto hombres como mujeres, siempre todos, no va a faltar quien se le agrade, que tú digas. Claro, sí. ¿Qué me ha pasado? Ay, cuánto, qué chistoso. Es que pensamos que, pensamos que David ya se ha notado. Sí, yo dije, ya se ha puesto David. Pero no, ya nos estamos dando cortes. Pero ahorita, vamos, ahorita regresamos, quedamos en comercial, pero ¿a poco no? ¿No les ha pasado que ustedes ven, o en la escuela, o algo, estaba la chica que no era nada bonita, tenía como 20 ahí babeando, o al chavo que no era nada guapo, y todos los chavos decían, ¿a poco no? Sí, ahorita vamos a regresar. Vamos a hacer un corte comercial, ya que David ya se ha notado, no estábamos, no estábamos. Eso te voy a enseñar. Vamos a hacer un corte y ahorita regresamos. Gracias. 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 Gracias.